Hola a todos, yo soy Eva y él es José y este es el canal Eva Vlogs y sus recetas. Os traemos una compra. Domingo hemos salido a comprar, este vídeo lo vais a ver mañana lunes. Hoy hemos salido a comprar, bueno, hemos ido a comprar fruta y a poner gasolina nos hemos encontrado el Carrefour abierto y digo, pues venga, hacemos la compra y ya lo tenemos. Enseñamos lo del Carrefour y luego la fruta y la verdura. Ahora, jabón para ropa, este mismo, el que había, porque había una cola horrible y me acuerdo cuando estábamos en la cola, ahí el jabón, pues los precios, ¿una qué? ¿Una cola? Una. Una solo, claro, si hubiera habido más. Los precios en una de las cuatro esquinitas como siempre. A la PP, está sacando cosas. ¿No habías dicho lo que está aquí? Sí, pero ya está, ya lo has dicho. Unas alcachofas, unos corazones de alcachofas así cortaditos para cocinar. ¿Para qué? Como para hacerlo, fue a comer. ¿Un huevo? No, no, sí, con huevo y con jamón. Muy rico. Unas pechugas de pavo asada que estaba de oferta. Solo tiene un gramo de azúcar. Ya me la bolsa de eso. Te paso la bolsa esta. Está bolsa. Esto es la fuga. Los caramelos que me dieron en Andorra, que me metieron mis hermanos en el bolsillo. Unos yoguris griegos. Yoguris griegos naturales, para mí. Paella. 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 Unos yoguris griegos, doble, paella. Unos de fresa, pa Pepe. Me gustan los de fresa. Va a temporadas, ¿eh? Voy a ponerlo así, a ver si no te cortas. ¿Qué me corto? Mis cápsulas del café con leche. Estas son pa' mí. Sí, sí, estas son pa' mí, pa' mí, pa' mí. Mis cápsulitas. Rostis, rostis. Pa' él, se las lleva al camión y las lleva pa' picotear. Sí. Valen carillas, porque valen a 1,80€, 1,60€ y algo. Pero están muy buenas. Y a ver, espera. Y las cápsulas de café para él. Café, café. Y haremos café para los dos. Café, café. A ver, que a mí me quedan. Cuatro. Tres. Crie. Tres cápsulas le quedan. A mí me quedan más porque yo no he estado, así que me quedan todas. Me las ha respetado. ¿Ha visto qué majo? Me ha respetado el café con leche. Vale, vamos por el pescado. He comprado. A ver, el pescado sí que os puedo decir lo que me ha gustado. He comprado salmón. Un kilo, 252 gramos de salmón a 10,45€ el kilo. Me ha costado 13,08€. Aquí tengo cuatro lomitos. Aquí otros cuatro serán ocho. Y me ha dejado la cabeza. Ahí, ahí. Ahí está todo. La cabeza y las espinas en un paquetito para que haga un caldo. Y dos rapes. A siete euros el rape pequeño, un kilo 238 gramos, ocho euros con sesenta y siete. Pero lo ha enseñado, Pepe. Sí, sí. Lomitos de rape. A ver, qué buena pinta. Que yo con un lomito de estos como, ¿eh? Pues, está aquí. No, y ahí está la cabeza y las colas del rape o las del salmón, bueno. Sí. Las cabezas o las colas del salmón o del rape. Me lo ha dejado todo para que haga caldo. Caldito de pescado que apetece un montón. Caldito. Y la carne. Espera, que la cojo así. Cha-chan. Tengo ahí esto. Ahora te voy a esperar súper bien. De... Bueno, en el pescado me he gastado veintiuno euros setenta y cinco. En el carnesón nos hemos gastado sesenta y siete con algo, o sea. Vale. En la carnesina hemos comprado unas chuletas de cerdo de aguja. Seiscientos cuarenta y cuatro gramos a cinco con noventa y nueve. La escuela del un, dos, tres. Hacen un total de tres euros con ochenta y seis. Un, dos, tres. Es que por un momento me ha parecido. Soy la azafata rellenita del un, dos, tres. Vale. Y para comer, porque ya no nos da tiempo a nada, son las dos menos cinco de la tarde. Dos entrecots. Es que estaba a trece con noventa y nueve el chuletón de vacuno corte. Quinientos sesenta gramos por siete euros con ochenta y tres los dos. O sea, hoy vamos a comer. Bien. Y esto era lo del Carrefour. Nosotros habíamos salido a comprar verdurita a las fruterías que hay por ahí por la zona de la playa. Y esto era de la primera o de la segunda. Es que de esto no me han dado tickets. Había una con el ticket. Este sí que me ha metido el ticket. Vale, esta es la de la segunda. Bueno, venga. De la primera solo puedo decir que me he gastado ocho euros. De la segunda. Venga, o sea, ahora, esta. Una docena de huevos que no pensábamos que habría. A tres euros cuarenta la docena de huevos. Telita. Calabasín. ¿No? Ah, aguacates. A dos noventa y nueve el kilo. Hay ochocientos veinte gramos. Dos euros cuarenta y cinco. Están verdes, ¿eh? Los tengo que dejar fuera. Mandarinas. Estas son estas. Setecientos ochenta gramos a un euro sesenta y nueve el kilo. Un euro treinta y dos. Está bien. Bananas. Banana. Nueve... Nuevecientos cuarenta y cinco gramos. A... A un euro veintinueve. Un euro veintidós. Esa no... Bananan... 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 ¡Ostío! Calabacines. Un kilo seiscientos cuarenta gramos. A un euro cuarenta y nueve. Dos euros con cuarenta. Veinticuatro. Hay kilo y pico de... Casi dos kilos de calabacín. A ver. No te viera. Madre mía. ¿Cómo está bien? Y dos limas. Ciento cuarenta gramos. A cuatro noventa y nueve setenta céntimos. Está bien. Esto no puedo decir los precios de esta porque... No. Sí, esto ya es lo de la segunda tienda. No. Sí, la primera. Sí, sí. La primera tienda. Bueno, que me ha regalado el hombre. Ahí. Perejil. Así que... Tenemos perejil. Tomates de ensalada. Tomates de ensalada. Este estaba, ¿cuánto? Muy bueno. A dos cuarenta y nueve, creo. Y hemos cogido tres tomates de ensalada. Pimiento amarillo. Este sí que me acuerdo. Estaba a uno sesenta y nueve el kilo. Hemos cogido dos, pero no pesan mucho. Así que... Y el pimiento de freír, que estaba a un euro treinta y nueve. Y aquí hemos cogido unos seiscientos y seiscientos gramos. En esta me he gastado ocho euros y poco. Nueve. Ocho y poco. No llega a nueve. Una berenjena. A uno y uno cincuenta el kilo. He cogido solo una. Pimiento rojo. A uno setenta y nueve. Sí. A uno setenta y nueve el kilo. Voy a hacer los asaditos y me quedo uno para cocinar. Ajos. Dos cabezas de ajo a cuatro noventa y nueve. Eso sí que me acuerdo. Y una lechuga y cever que estaba a noventa y nueve céntimos. Total, compra de hoy, cien eurazos. Se te corta la cabeza ahí, que te vende más fácil. Es que estaba aquí la bolsa ya. Total, la compra de hoy, cien eurazos, ¿eh? Casi. Pero bueno, con lo que ha ido el congelador, lo que no teníamos era fruta de verdura. Estábamos sin nada. Ni huevos. Así que. Compra hecha. Una semanita más. Deciros que a partir de mañana empiezan los que como. Me voy a poner un poco más de luz, que estoy muy... Así. Ahora se ve mejor. Empiezan los que como. Empezaré a grabarlo hoy, pero ya después de cenar no me da tiempo de editarlo para que lo tengáis mañana a las once. Así que. Hola. Hola. Y adiós. Adiós. A partir de mañana martes empezarán los que como. He cambiado la compra de hoy día. Para enseñaros, bueno, pues mi compra saludable para empezar a cuidarlos estas semanitas. Estoy aquí. Está como una cabra. Que muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por tomar parte de nuestra vida de este año. Que también deciros que me voy a poner en serio, voy a contestar todos los comentarios. He estado toda la semana en Andorra, disfrutando de la familia de mi nieta, de mis hijos, así que no he dedicado ni un segundo a los comentarios. Pero ahora ya esta semana me pongo en serio a contestar comentarios. No, no es mal. Que una semana puedes descansar y... Esta semana he descansado, pero totalmente. Que podéis encontrarme en Instagram, evablogs, que os voy a dejar por ahí los enlaces y todo eso. Seguidme por Instagram, que bueno, pues que ahí voy subiendo cosillas de cada día. Así que venga. Muchas gracias. Gracias, ser felices y hasta el próximo vídeo. ¿Y qué? No lo perdáis.